Amor de Fernando Amor de Fernando Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú La, 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 la Show me the things that we felt in the time we were dreaming Show me now, feel it now Quiero oír los versos de tus labios Y sentir, junto a ti, la melodía de tu Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gracias.